Y si esta luz está opacada, hermano, ¿qué va a alumbrar? No, no va a alumbrar, hermano. Entonces debemos ser ejemplos de esta sociedad, de esta sociedad. Y por eso los hombres y mujeres de Dios debemos, tenemos que ser ejemplos, buen ejemplo, buen ejemplo, buen ejemplo. No solamente ejemplos, sino buen ejemplo. Porque desafortunadamente hay muchos que están dando mal ejemplo, mal ejemplo. Y eso no edifica el cuerpo de Cristo, lo que hace que la otra gente que nos ve, que está viendo, analizando. Mi hermano va a desalejarse de la cosa de Dios y ahí se puede perder y para el infierno. Y eso es prácticamente culpable. Y la persona esta, no la que se perdió, culpable es aquella persona que por su mal ejemplo hace que el nuevo creyente se vaya. O la gente del mundo se vaya, no vuelva a la cosa de Dios. Por eso es muy importante, nosotros tenemos esa autoevaluación o tener esos amigos al lado de uno, que uno le diga a uno la verdad, la verdad. En amor, en amor, nos corrigen, a mí también me corrigen. Y todo eso es, debemos aceptar las correcciones. Son fuentes de fuentes de gente que uno sepa, gente que la aprecia a uno, gente que es leal, gente que es de Dios. Que es de Dios, que era un veredicto imparcial, sin nada, nada, nada ya dañado, ese veredicto clavado, sino que ya es algo que es confiable, confiable.